La tendencia es lograr vincular la tecnología que están desarrollando actualmente en Europa con los sistemas euros y los niveles de emisión, tratar de poder adaptarlos a los motores gaseros diseñados por nosotros. Es decir, que los motores, los camiones europeos, también vienen con un sistema CANVAS que integra todo el sistema electrónico, frenos, airbag, direcciones y demás, todo con una sola red de datos que maneja una sola computadora. Lo que estamos logrando es bajar el nivel de emisiones, lógicamente por coincidente baja el precio del consumo por kilómetro del camión. Actualmente está consumiendo un diésel 2,30, 2,40, con gas vamos a lograr un peso seguramente. Y el nivel de emisiones va a cumplir toda la reglamentación o la normativa europea vigente, que es lo que exigen a partir del año que viene acá en Argentina.